La fiesta del Chivo Aunque a mí también debo decirle que la película de John Ford De Centauros del Desierto del Oeste me encanta Creo que no lo dudo El espía El espía porque es un caso real Que un espía del Mossad llega a ser primer ministro de Siria Es verdaderamente buena El disco que no me canso de escuchar es Gracias a la Vida En la versión de Joan Baez o de Mercedes Sosa O de Chabela Vargas Pues en mi época de niño se jugaba a algo muy claro Al parchís y a la oca Estoy haciendo una tarea que si no fuese Porque nos han confinado yo creo que no hubiese terminado nunca Que es recoger para una página web que pienso poner cuando acabe Pues algo así como fondo documental que he ido acumulando a lo largo de mi vida política Artículos, entrevistas, documentos, fotografías Más de 10.000 fotografías Mi hijo ha tenido que suspender su boda con Aitor Pues quiero ir a la boda que la han cambiado de fecha claro Porque era para junio y también deseo que se casen y que sean felices Pues lo primero a ver a mis nietos Que tengo ganas de verles A ver si les puedo también achuchar Y darles unos besos Y que me los den ellos A mis nietos y a mi nieta Y después tengo un compromiso con el camino de Santiago Lo teníamos previsto como todos los años Y un grupo de amigos Para finales de junio vamos a tener que retrasarlo Pero este año 2020 no se escapa el camino